Cuando llego al rodadero Ay, vamos a gozar de esta cumbia samaria Ay, vamos a gozar de esta cumbia samaria Y prepare la botella de aguardiente y de roncaña Y prepare la botella de aguardiente y de roncaña ¡Hey, cumbia! Entre gaitas y tambores entra la fiesta del mar Alrededor de la playa las cumbias vienen y van Entre gaitas y tambores entra la fiesta del mar Alrededor de la playa las cumbias vienen y van Ay, vamos a gozar de esta cumbia samaria Ay, vamos a gozar de esta cumbia samaria Y prepare la botella de aguardiente y de roncaña Y prepare la botella de aguardiente y de roncaña Santa Marta enhorabuena Santa Marta está en la buena A Santa Marta yo me voy Con su canta en testarena A Santa Marta yo me voy A olvidarme de las penas A Santa Marta yo me voy A esas playas que son bellas ¡Weh, weh, 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 weh! Y aunque larange ya no tiene A Santa Marta A Santa Marta A Santa Marta Twitter tener A Santa Marta yo me voy, con su cante en pesarena, a Santa Marta yo me voy, a olvidarme de las penas, a Santa Marta yo me voy, a esas playas que son bellas.